En este domingo vamos a comenzar una serie que nos va a ocupar los próximos domingos, seis domingos, contando el de hoy, en donde vamos a tratar de redefinir qué es la Iglesia. No es que la Iglesia cambió, es que nosotros necesitamos revisar lo que creemos, lo que sabemos, lo que entendemos que es la Iglesia. En este tiempo de la pospandemia se está hablando mucho sobre la Iglesia, si es pertinente, si es relevante. En definitiva, ¿qué es una Iglesia? Una institución de dos mil años, ¿tiene sentido que funcione en el día de hoy? Y hay como un rechazo natural en las personas de sacarse todo lo que sea antiguo, todo lo que sea estructurado, todo lo que sea organizado. Todos somos medio anarquistas, no tenemos el pelo loco de mi ley, pero todos quisiéramos hacer lo que queremos y que no haya orden, que no haya reglas, que no haya principios que seguir. Y en medio de esta confusión hay muchos cristianos que no saben realmente qué significa pertenecer a una Iglesia. La gran pregunta, y es el título del mensaje hoy, es ¿qué es la Iglesia? Y una frase que voy a mencionar mucho en esta reunión es la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Es capital entenderlo, porque cuando entendemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entendemos cuál es nuestra relación con Dios, que hemos conseguido por su gran amor, como hemos cantado recién, por la obra que hizo por nosotros en la cruz. Pero también redescubrimos cuál es nuestra obligación en relación a los demás creyentes de la Iglesia y de este mundo. Pero antes de entrar particularmente en esta metáfora, porque es una metáfora que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo, déjenme señalar algunas otras metáforas que nos van a ayudar a entender mejor qué es la Iglesia de Jesucristo. Del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se copian tres metáforas. En el Antiguo Testamento relacionadas a Israel y su relación con Dios, en el Nuevo Testamento, en Jesucristo y su relación con la Iglesia. La primera metáfora que surge del Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento es la metáfora del matrimonio. Jesús la aplica y dice que la Iglesia es la novia que se está preparando para llegar a un día a la gran boda que se va a realizar en el cielo, y se conoce como la boda del Cordero. Y el pasaje es Efesios 5, 25 y 27. No sale eso, es fundamental que salgan los textos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor utiliza la metáfora del matrimonio para reescribir la relación de Cristo con la Iglesia. Segunda metáfora, la imagen de la viña. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámparos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero no se detuvo allí. También utilizó la metáfora del rebaño y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús es el buen pastor, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Estas tres metáforas fueron extraídas o usadas en el Antiguo Testamento, pero hay cuatro más. El pueblo de Dios también, la Iglesia de Dios, es un reino. Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Somos un reino. Nosotros somos súbditos, el Señor Jesucristo es el Rey. Otra metáfora más es la familia. Somos hijos de Dios, hermanos los unos de los otros y hermanos del Señor Jesucristo. Y dice en Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todo el Nuevo Testamento está tratando de hacernos entender este misterio, el misterio de la relación de la Iglesia con Jesucristo, de la relación de cada uno de nosotros con Él. Un sexto, una sexta metáfora es la del edificio. Primera Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto el cual es Jesucristo. Así que, metáforas para hacernos entender qué es la Iglesia. Y llegamos a esta gran metáfora, única, no se menciona ni se insinúa en todo el Antiguo Testamento y es la metáfora del cuerpo. La Iglesia, en su conjunto, no la Iglesia de la puerta abierta, la Iglesia universal de todas las edades es el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra identidad. No somos un edificio. A veces decimos, vamos a la Iglesia. En realidad, el edificio lo único que hace nos da un espacio para poder reunirnos, alabar al Señor juntos y recibir la enseñanza y fundamentalmente poder encontrarnos los unos con los otros. No somos una organización, somos un organismo, somos un grupo de personas en comunión. A eso se le llama el cuerpo de Cristo. Y es lo que voy a tratar de explicar o describir en el mensaje de hoy. Quiero que veamos tres cosas acerca del cuerpo y esto nos va a ayudar a entender lo que el cuerpo significa. Tres cosas que caracterizan al cuerpo que está completamente detallado en 1 Corintios capítulo 12. Número uno, la unidad. Segundo, la diversidad. Y en tercer lugar, la armonía. La primera característica dominante de un cuerpo es la unidad. Lean conmigo. Porque así como el cuerpo es uno, 1 Corintios 12, 12. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué dice? Un solo cuerpo. Así también Cristo. Aquí el apóstol menciona el cuerpo físico. Y la verdad es una metáfora extraordinaria porque todos tenemos nuestro cuerpecito, nos guste o no. No se puede agarrar el cuerpo, llegar a la noche, sacar el brazo, ponerlo en un estante, el otro brazo en otro. No, el cuerpo es... ¿Qué es ese cuerpo? Es uno. Y todo sujeto a la cabeza. Por eso no se entiende creyentes desconectados del cuerpo. Un miembro desconectado del cuerpo se muere. La esencia del cuerpo es la unidad. O estás unido o no sos parte del cuerpo. No se puede cortar. Lamentablemente muchos creen que pueden vivir la vida cristiana aislados del cuerpo. Es una muestra, en primer lugar, de egocentrismo. Están pensando solo en sí mismos. Y en segundo, es una actitud de estafa propia. Se estafan a sí mismo porque se pierden la bendición de ser bendecidos por los otros miembros del cuerpo. Y Cristo es la cabeza. De él viene toda la instrucción. No hace falta que le dé una clase de biología que no podría dar porque no sé nada de eso. Pero todos sabemos que la cabeza es la que le da las órdenes al cuerpo. El poder de nuestro cuerpo reside en el cerebro. De allí viene toda la energía, todas las órdenes para hacer que cada parte del cuerpo funcione. La cabeza es la vida. Podés cortarte una mano, lo que no podés cortarte es la cabeza porque no seguirías viviendo. Y lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. La analogía es perfecta. Cristo es la cabeza de la iglesia. Todas las órdenes provienen de él. Toda la energía proviene de él. Toda la visión proviene de él. Nada hay aparte de él. Efesios 5.23 Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1.18 Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De él recibimos los recursos, la fuerza, la sabiduría, la instrucción. Ahora seguimos leyendo 1 Corintios 12.13 y fíjense cómo se menciona otra vez el concepto de uno. Versículo 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La salvación, el momento de nuestra conversión, el momento en que le dijimos sí, Señor, quiero ser un hijo tuyo, me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi salvador, es el punto inicial para entrar en el cuerpo de Cristo. Pero estamos en el cuerpo de Cristo porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. que es el bautismo del Espíritu Santo, el acto en el que el Espíritu nos inserta en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice este versículo 13. y lo que dice el versículo una u otra vez está haciendo énfasis en la unidad. La unidad es central. La unidad debe ser cuidada. La unidad debe ser, si ustedes me permiten, la obsesión de los miembros de la Iglesia. Solícitos en guardar la unidad. Este texto no está en el vínculo de la paz. Ahora alguien se pregunta, ¿pero todos los cristianos tienen el Espíritu Santo? Bueno, obviamente que sí. Miren lo que dice Romanos, si alguno no tiene el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón tiene al Espíritu de Dios. y al ver lo del Espíritu Santo y al ver más que eso, al ver lo del Cuerpo de Cristo y entender los miembros, nos damos cuenta que no hay diferencias. Todos los miembros son importantes. Sáquense de la mente la idea esa de que hay algunos clase A y otros clase B. Eso es literalmente una herejía. Que hay un sector de laicos y un sector de clérigos de profesionales de la fe que están en un nivel superior al resto. Eso es herejía. Yo no estoy por encima tuyo, salvo que estoy acá en una plataforma que está un metro de alto. Si le molesta a alguno, bajo y sigo predicando desde abajo. Nadie está por encima tuyo y vos no estás por encima de nadie. Somos uno. No hay jerarquías. Hay dones diferentes, funciones diferentes, actividades diferentes, talentos diferentes, pero no hay jerarquías. y quiero decirlo para que quede claro, de golpe se ha proliferado en el ambiente evangélico la idea de ponerse títulos. a mí me quisieron una vez poner el título de apóstol y le dije no, yo título de segunda categoría no acepto. En todo caso, sumo pontífice, por ahí podríamos empezar a pensarlo. El único título que tenemos que somos miembros de la iglesia es que somos siervos. Todos, sin excepción. El mensaje del cuerpo de Cristo es el mensaje de la unidad. No hay lugar para las jerarquías. Si aceptaste al Señor sos parte del cuerpo de Cristo igual que yo, igual que cualquier otro hermano. Pablo insiste en el concepto de la unidad. Somos uno. No somos ni podemos ser creyentes aislados. Y lo explica en Efesios capítulo 2, versículo 2. En aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel. unidad. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hay pasajes que no podríamos dejar de aplaudir. Gálatas 3.28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús, en Cristo Jesús. Cristo ha abolido todas las barreras. No hay barrera de nacionalidad, ni de raza, ni de clase, ni de sexo. Cada barrera ha sido abolida para formar a un hombre nuevo. No importa quién, de dónde sos, de cuándo viniste, si tenés a Cristo en tu corazón, somos uno en el Señor Jesús. Algunos no pueden entender esto, porque estamos viviendo en un mundo de jerarquía, de gente que toma poder, que tiene dominio sobre otros. Entender el concepto de la iglesia, en donde no hay jerarquía, somos todos iguales, siervos salvados por pura gracia, o mejor, pecadores salvados por pura gracia. Es algo incomprensible hoy a la mente de la gente. La iglesia que Cristo ha creado no tolera las diferencias en absoluto. Ninguna diferencia. Y esto nos hace mirarnos a nosotros y preguntarnos si no somos agentes de discriminación cuando preferimos a un hermano que a otro, cuando le damos más atención a un hermano que a otro. Es mi oración que la iglesia, particularmente la iglesia de la puerta abierta, pueda sentir en el amor de Cristo este concepto de la unidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la unidad? Necesitamos aprender a sufrir. Cuando vos sufrís, yo tengo que aprender a sufrir con vos. Y si vos tenés un dolor, yo tengo que tener ese mismo dolor. Tengo que ser sensible a tus necesidades. Creo que hay algo aquí que dicen, algo parecido a eso. Y yo tengo que darte amor cuando necesitas amor. Y vos me lo tenés que dar a mí cuando yo lo necesito. Y yo te tengo que exhortar cuando necesitas exhortación. Y vos me tenés que exhortar a mí cuando yo lo necesito. Y te tengo que reprender cuando necesitas reprensión. Y vos me tenés que reprender a mí cuando yo lo necesito. Esto va para todos, excepto para mi esposa. No quiero que se entusiasme mucho porque ella ya lo hace. La unidad es lo que el Señor quería apasionadamente. Miren la oración que hace. Juan 17, 20. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Está orando por nosotros. Para que todos, ¿qué dice? Sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ah, el sueño, la pasión del Señor. Ver una iglesia unida. Miren, no dice, por supuesto que la quiere perfecta y la está perfeccionando como a la novia. Todo eso está bien, quiere una iglesia perfecta. Pero el pecado que más le horroriza al Señor es la desunión. En primera con esto, capítulo 11, cuando se habla de la cena del Señor, ojo, dice, antes de tomar la cena, ¿y qué pecado se estaba señalando? La desunión, la discriminación. Gente que llegaba y comía sin respetar que otros habían llegado tarde y no tenían que comer. Desunión. ¿Saben cómo hace Dios para destruir cualquier iglesia? Siembra el veneno de las diferencias y de la desunión. Él no lo hace, la Satanás lo hace, gracias Luis. Satanás siembra eso. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? La iglesia termina dividida. Si algo, hermano, tenemos que cuidar. Es este concepto que viene del ejemplo de la metáfora del cuerpo, que somos uno. Ahora, ¿cómo se logra la unidad? Déjenme darles dos. La clave número uno, la humildad. La unidad se consigue cuando somos, cada uno de nosotros, humildes. Jesús oró para que fuéramos uno. Y en Filipenses capítulo 2, 2 dice, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que hay que sentir? Y en el versículo 5 lo explica, Haya pues en vosotros este sentido también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y que dice, y muerte de cruz. Eso es humillarse. Bajarse del cielo, vaciar el cielo de la gloria que le pertenecía y venir a estar con nosotros. Si queremos humildad, unidad, tenemos que bajarnos del pedestal en que equivocadamente nos hemos subido. Filipenses 2.4 No mirando, explica lo que es, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es que ser humilde es no estar pensando en mí, sino en mi hermano. La humildad me dice que no me preocupe de mí, que me preocupe del otro. ¿Se imagina qué pasaría si todos dejáramos de preocuparnos por nosotros mismos y nos empezáramos a preocupar todos por los demás? Todos estaríamos súper cuidados. Pero la mayoría de los cristianos, como la gente también de la calle, pasan mucho tiempo cuidándose a sí mismos. Si aprendiéramos del Señor y nos empezáramos a preocupar por los demás, esta iglesia se ahogaría en amor y cuidado. La mente de la humildad es, yo no importo, ¿por qué me voy a preocupar por mí? Yo solo quiero cuidarte a vos, hermano. La mente de la humildad era la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos? Simplemente extendé tu mano y tocá la vida de alguien. Olvídate de vos, de tus enfermedades, de tus carencias, de tus problemas. Tocá la vida de otra persona. Bendecíla, ministrala. Somos uno y el punto de fusión para nuestra unidad es la humildad. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo y estamos para servirnos los unos a los otros. La humildad es la clave. La segunda clave es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora ven lo que significa el amor. Al amor no le importa lo que puede pasar. El amor no depende de las circunstancias. El amor se irradia hacia afuera. El amor no elige. El amor está allí. Todo lo que le pase por delante recibe amor. Jesús nos dice, esta no es una opción. Este es un nuevo mandamiento. Y muchos vienen y me dicen, pero yo no tengo capacidad. Romano 5.5, miren lo que dice, el amor de Dios Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea que Dios ya derramó de su amor en mí. Pero yo lo estoy reteniendo para mí. Gracias, Señor. Gracias por este día que me diste, por las comidas que me diste, por la familia que me diste. Yo, 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 yo. Señor le dice un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado. que también os améis unos a otros. Que también os améis unos a otros. ¿Por qué es nuevo? Porque el mandamiento viejo decía, amar a tu prójimo como a ti mismo, como te amas a vos mismo. Ese es el mandamiento viejo. Ahora, el mandamiento nuevo dice, amar a tu prójimo como yo te amo a vos. No hace falta tener que explicar cuánto Dios te ama. No, acabamos de cantarlo. Que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Ese es el modelo. Ese es el nivel al que tenemos que aspirar. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. El mejor método evangelístico es el amor. La mayor campaña evangelística es amar a quienes nos rodean. La humildad y el amor son los que nos van a traer dentro de la Iglesia unidad. ¿Estás seguro que vos amás como Cristo amó? ¿Qué pasa si hay algo en la Iglesia que no te gusta o hay algún hermano que no te gusta? Los que hacen los que no aman critican y se van. Ese es el tipo de persona que vos sos. O sos de aquellos que no importa cuáles sean las circunstancias. El amor que Dios derramó sobre tu vida simplemente brota de vos y todo lo que hay cerca lo recibe. Somos uno. El principio de la unidad es la humildad y la marca de la unidad es el amor. Es el tipo de amor que humilla. Es el tipo de amor que va al hermano y le dice me equivoqué me podés perdonar. Es el tipo de amor que dice quédate tranquilo ya estás perdonado. Es el tipo de amor que se acerca a otro y le dice lo siento de verdad lo siento. Y ahora voy a decir algo si sentís algo que no sea amor por algún hermano para que el cuerpo de Cristo sea sano saludable andá a tu casa hoy y orá al Señor confesale arrepentite y andá a ese hermano y decile que lo amás en el Señor Jesús. La unidad. No sé qué hora es. Pero me voy a tomar unos minutos más. Segunda cosa que dije de la unidad la segunda cosa que dije que fue la diversidad. Porque es verdad que somos uno pero no somos iguales. Gracias al Señor no somos iguales. Sería la vida muy aburrida, ¿no? Somos muchos, diversos. 1 Corintios 12 otra vez versículo 14 además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro sino muchos. La unidad es nuestra base, la diversidad es como funcionamos. El cuerpo es uno y sin embargo hay brazos, dedos, ojos, oídos, todos diferentes. Todos diferentes, cada uno con una función específica, diferentes, pero somos uno. cada uno tiene una función que cumplir, un don que ejercer, un talento que usar y cuando no lo usamos alguien está siendo estafado en la iglesia. alguien sufre las consecuencias cuando un hermano que tiene un don, un talento, una capacidad, llamarle como quieras, lo retiene y no lo da. Alguien que estaba necesitando eso se queda sin nada. La otra cosa interesante es que al ejercer esta diversidad al funcionar a través de esta diversidad aún eso produce más unidad. Miren lo que dice Efesios 4, 11 y 12 le quiero decir a los que hace poco viene este pasaje central de la filosofía del funcionamiento de la iglesia de la puerta abierta. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, a fin de capacitar a los creyentes para que realicen la tarea de servicio de acuerdo al don que tienen para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La diversidad de dones en funcionamiento produce unidad. no estamos pensando solamente en los dones que podás aplicar dentro de la congregación. La iglesia sos vos y sos yo mucho más tiempo afuera que aquí. Aquí tengo una hora, dos horas a lo sumo. El resto de nuestra vida está afuera, tus dones los tenés que aplicar afuera. Pensá en cómo podés servir a la comunidad, cómo podés involucrarte en actos de servicio, cómo podés hablarle a otros del Señor. No aquí, afuera. No esperes una orden. Por supuesto que tenemos órdenes, recién subió Jorge y dijo todo lo que quieran ir tal día, tal día para ir a servir. Eso es bárbaro. Pero ¿saben qué? Podemos hacer mucho más sin estar organizados espontáneamente. De hecho, lo hacemos. Hay hermanos que trabajan en hospitales, hay hermanos que trabajan en missing children, hay hermanos que están involucrados en alguna actividad de la comunidad. Eso es servir. ¿Dónde están los que necesitan nuestro servicio? Están en todas partes, en tu familia, en la calle, en tu trabajo, en la universidad. Y por último, la armonía, el punto tres. debemos hacerlo en forma armónica. Esta es una metáfora musical. El mayor ejemplo de esto es cuando canta el coro. Cantar en el coro es muy instructivo. Les aseguro que uno aprende muchísimo cuando canta en un coro. Mucho más que cuando dirige un coro. Porque uno tiene que armonizar con el que tiene al lado. Aparte, tiene que cantar en el tono que el director sugiere, al ritmo que el director sugiere. Y la iglesia para ser una iglesia unida debe ser una iglesia que trabaja armónicamente. Y esto significa apreciando el don, el talento del otro. Valorando la diversidad. Y entonces Pablo lo explica así. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fue ese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. hermano, te necesitamos. La iglesia te necesita, el Señor te necesita. Ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias. Esto es interesantísimo. Hay creyentes que dicen yo no puedo hacer nada, este es el hermano débil, yo no tengo muchos dones. ¿Y qué dice el texto? Estos son los más necesarios. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tiene que existir diversidad. No hay espacio para la envidia y los celos porque no hay jerarquía, somos todos iguales. No envidies los dones de otros, Dios ya te ha dado los tuyos, asegurate que lo estás usando al full, al máximo. Él sabe lo que está haciendo, él tiene este plan maestro para su iglesia, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer esto en unidad, respetando la diversidad y funcionando armónicamente. ¿Cuánto dicen amén a eso? Fernando, querés subir, quiero cantar un coro, un coro que solo Fernando lo puede saber. Tengo mi duda porque es muy jovencito. en sol toca, sol, sol. Está en la transparencia que sigue. Poneme sol. Y quiero un viejo coro, después vamos a cantar seguramente otra cosa más, pero este es así. Sol, sol mayor. Señor. Somos uno en el Señor. En el vínculo del amor, al unir nuestro espíritu al espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Todos juntos lo ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Al sentir el amor de Dios, si juntamos nuestras manos, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Como ensayo no estuvo mal. Póngase de pie ahora y cante con todo el corazón, mirando a su hermano, no mirándome a mí. Mire a su hermano, no a su pariente. Su pariente ya lo conoce. Descubra al hermano, míre a los ojos, ese es su hermano. Somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. Abrace a su hermano y dígale, al unir nuestro espíritu al espíritu de Dios, somos uno en el Señor. Ahora, alentémonos unos a otros. Todos juntos cantemos cantemos los cantemos del amor de Dios. Si juntamos nuestras manos, los demás comprenderán que somos uno en el Señor. Amén.